Otro frente a la campaña del candidato panista Héctor López Santillana, ayer se comprometió a que los consejos que integran diversas dependencias municipales, consejos que representan a la sociedad, no estén integrados por consejeros a modo. Dijo que él, junto con los miembros de su planilla, está en total disposición de autolimitarse para que crezca y sea más efectiva la participación ciudadana. Este es Héctor López Santillana. Nosotros hemos manifestado nuestra disposición de autolimitarlos, que estaremos respetando si queremos que realmente la participación ciudadana sea efectiva a las propuestas mismas de los ciudadanos. No estaremos buscando presidentes a modo del alcalde o del ayuntamiento. Por el contrario, mientras más críticos, más participativos y comprometidos. Entonces, lo que buscamos es justamente cómo empoderar a la sociedad y los que tenemos que predicar con el ejemplo somos nosotros. Entonces, un absoluto respeto a las decisiones de nuestros ciudadanos. Bueno, y para no faltar a la costumbre que ya se está haciendo, el otro que opinó fue el candidato a síndico, Carlos Medina Plasencia, y como siempre, en tono polémico. Dijo que esta cooptación de consejeros por parte del gobierno no solo fue un tema vigente con Bárbara Botello, sino que también ocurrió con Ricardo Chefil Padilla, el exalcalde que está en campaña también en búsqueda de una diputación federal. Carlos Medina dijo que no se vale que la autoridad haga este tipo de sugerencias y que nombre a los cuates al frente de los consejos donde se supone que deberían estar ciudadanos libres. Escuchemos a Medina. Que la sociedad, espero, no se vuelva a dejar a que llegue alguien y simplemente diga, para el consejo de Zapal, mándame a fulano, para el consejo del parque metropolitano, mándame a sultano, para el consejo del zoológico, mándame a perengano, para Explora, para la feria. Y ustedes, me refiero a los organismos, todos se agacharon. Por eso dije, conste que tú me provocaste. ¿Por qué digo se agacharon? Porque no es privativo de esta administración, también la anterior tuvo algunas acciones de este tipo, en donde, ¿cuál es el propósito? Y tendremos que ver, y es algo, un proyecto muy presente, ¿cómo le hacemos para que no sea, para que no dejen entonces que la autoridad supiera con qué personas debemos integrar los consejos y los organismos centralizados y todo lo demás? ¿O el consejo municipal de seguridad o la mesa de seguridad? Yo creo que tienen que ser la gente que le preocupa el tema, que conoce el tema, y sobre todo está dispuesto a viajar con sus propios recursos para investigar más sobre el tema. Entonces, en el sistema de agua debe estar gente que le encanta cultivar agua, apasionado de este tema. Y el zoológico debe ser igual, y el instituto del deporte debe ser igual, y la cultura debe ser igual, y no mi cuate o el nombramiento político. Eso es clarísimo. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo ampliamos ese abanico de organismos intermedios, filantrópicos, etc., a opinar sobre la integración de estos consejos y estos organismos centralizados.